¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Este mal momento que es cuando a la noche me voy con otro que das Esto no quiero, brotar en el viento y olvidar Este mal momento que es cuando a la noche me voy con otro que das Gracias por ver el video Amaneció un nuevo día aguantando en soledad Ni ganas de vivir, con mucho por pedir Quiero que hoy vengas en mi ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que siento yo? Simplemente que hoy estés aquí Pero te siento tan cerca de mi Y yo no sé qué hacer, no está en la historia aquí Las horas pasan como cada vez Cerca de ti, cerca de mí Y si estoy mal, ya nadie me va a ayudar Solo por las calles debo estar Pero saldré y ya no volveré Y hay aire en esa oscuridad No, 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 no No, 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 no Pero te siento tan cerca de mi Pero te siento tan cerca de mi Y yo no sé qué hacer, no está en la historia aquí No, 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 no No volveré a caer en la oscuridad 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 Y divisé esta triste realidad Soy un desempleado más, salgo a la calle a caminar Soy solo largo el día de hoy Voy a ningún lado, ya no tengo dirección Me parece que me está ganando la desesperación Intento comprender lo que yo no pude ver Lo que vendría después, que aunque esté cansado de sufrir Cubando siempre a los demás, yo sé muy bien que no es así Cuando voy a darme por vencido, pelearé siempre hasta el fin Voy a ningún lado, ya no tengo dirección Me parece que me está ganando la desesperación Intento comprender lo que yo no pude ver Lo que vendría después, que aunque esté cansado de sufrir Cubando siempre a los demás, yo sé muy bien que no es así Hoy no voy a darme por vencido, pelearé siempre hasta el fin No voy a darme por vencido, pelearé siempre hasta el fin Yo no voy a darme por vencido, pelearé siempre hasta el fin No voy a darme por vencido, no voy a darme por vencido, pelearé siempre hasta el fin Robaron su dignidad, tampoco tienen hogar Qué triste es saber que no habrá oportunidad Marginados, por toda nuestra sociedad Engañados, malas políticas Condenados, cuando no está tal Humillados, su realidad No lo quieres mirar No habrá oportunidad La noche temorada Viviendo de la caída Algunas personas están Imágenes que con el tiempo olvidarán Es imposible trabajar Por no tener identidad Ni un domicilio en donde puedan buscar Marginados, robaron toda su ilusión Engañados, sin educación Condenados, por un estado corrupto Subillados, sin futuro No lo quieres mirar No habrá oportunidad Tarentes de morar No habrá Youth Con la historia 頂 Qu screen No habrá Todo ser Poder Korres ¿Cómo olvidar tu sonrisa, cola y tu cuerpo tan monumental? ¿Cómo olvidar esos pechos, noches de sexo que nunca acabas? Y esa mirada tan suave, andas por el parque, andando te das Tomando un par de tragos, pasaste la mano, apoyaste de atrás Y era una noche tan clara, y no te pude evitar Y a la luz de la luna, borracho te fue embarazar Y era una noche tan clara, y no te pude evitar Y a la luz de la luna ¿Cómo olvidar tu sonrisa, cola y tu cuerpo tan monumental? ¿Cómo olvidar esos pechos, noches de sexo que nunca acabas? Y esa mirada tan suave, andas por el parque, andas por el parque, y no te pude evitar Y a la luz de la luna, borracho te fue embarazar Y era una noche tan clara, y no te pude evitar Y a la luz de la luna, y a la luz de la luna, borracho te fue embarazar Y era una noche tan clara, y no te pude evitar Y a la luz de la luna, borracho te fue embaraz Y a la luz de la luna, borracho te fue embaraz Me gustan esas fiestas que comienzan con el sol Alcohol en abundancia y banditas de pan rock Me gustan esas mezclas de alcohol y distorsión La gente es en lo que se revienta la emoción Me gusta cantar y bailar Me gusta cantar y esclaviar, me gusta cantar y fumar, me gusta la pez y pan. Me gusta estar allá abajo del escenario, tomar unas cervezas, quemar un par de caños, subirme la cabeza, un poco más raro en terminar en un millón, solo vomitando. Me gusta cantar y bailar, me gusta cantar y esclaviar, me gusta cantar y fumar, me gusta la pez y pan. Me gusta cantar y fugar, me gusta cantar y fumar, me gusta cantar y fumar, me gustar la pez y pan. Me gusta fumar, me gusta cantar y extraviar, me gusta cantar y fumar, me gusta la pez y pan. Me gustan estas piecitas de sol y panrón, me gustan estas mezclas de bandas de panrón, 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 panrón. Panrón, panrón, panrón.